Este 11 de octubre se celebró alrededor del mundo el Día Internacional de la Niña, una fecha dedicada a destacar la equidad. Alrededor de 1,100 millones de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro, pero en todo el planeta afrontan diversas formas de discriminación y violencia. Un guarda sus desafíos y reconoce sus derechos. Instituciones y gobiernos publicaron mensajes de apoyo en redes. El tema fue de los más destacados del día. Este jueves también se celebró el Día Internacional para salir del Clóset, con el que se busca fomentar la visibilidad de los miembros de la comunidad LGBT y tomar conciencia sobre la importancia de esta acción. Reconocer la orientación sexual ante la familia puede representar, en muchos casos, el rechazo de los suyos, y en algunos países incluso llevar a la cárcel o a la muerte. Nació como el Coming Out Day hace 30 años en la ciudad de Washington, D.C. y fue una propuesta del psicólogo Robert Eichberg para promover la conquista de derechos y oportunidades. En las redes, miembros de la diversidad sexual compartieron sus experiencias al salir del Clóset. Al menos 7 personas murieron y 15 resultaron lesionadas tras el derrumbe de una construcción esta tarde en la colonia Cumbres del Sol, en Monterrey, Nuevo León. Las víctimas serán parte de los 31 trabajadores en la obra, algunos de los cuales quedaron atrapados tras el colapso. Otras 9 personas siguen desaparecidas y los trabajos de rescate continuarán durante esta noche. La construcción se realizaba junto a un fraccionamiento y, según la información que se conoce hasta el momento, no contaba con los permisos requeridos. El actual secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, compareció ante el Senado y ante las críticas de la oposición sobre la administración del actual presidente Enrique Peña Nieto y los constantes gasolinazos, el funcionario comparó las cifras con las del sexenio pasado y respondió, ignorando que todos los alimentos requieren de su transportación, que los pobres no comen gasolina. El video se volvió viral. Los pobres no comen gasolina, cobren tortilla, pollo, leche, huevo. El reportero del canal del clima, Jim Cantore, quien transmitía en vivo las afectaciones del huracán Michael desde la ciudad de Panama Beach, Florida, estuvo a punto de ser atravesado por un objeto tubular que viajaba a toda velocidad con la fuerza de los vientos. El presentador alcanzó a darse cuenta de la amenaza inminente y logró esquivar al tubo. Su encuentro cercano con la muerte no distrajo a Cantore, quien rápidamente tomó un casco de bateo para proteger la cabeza y continuó con su reporte. Este casco ya se volvió famoso en los Estados Unidos y hasta tiene su propia cuenta de Twitter. Para Meganoticias, Franz Borja.